El ritmo de la cumbia le dio la bienvenida a los visitantes del turicentro Apulo y el lago de Ilopango, quienes disfrutaron de un día de descanso tras la celebración del 24 de diciembre. Un lugar sano, ¿verdad? Y gracias a Dios vemos que hay bastante seguridad, ¿verdad? Entonces nos sentimos seguros estando acá, disfrutando sanamente con la familia. Me gustó venir aquí y me puse a jugar con mi papá y aquí es bien bonito. Este lugar es uno de los más accesibles a los habitantes del área metropolitana de San Salvador. También es ideal para que los padres lleven sus niños a disfrutar. Pues mire que estar en la casa está bien aburrido y nos venimos acá a disfrutar un rato con los niños, ya que ellos son los que más que todo vienen a disfrutar aquí. Para que no sucedan tragedias, la Cruz Roja ejecuta desde el fin de semana un dispositivo de vigilancia a fin de atender con rapidez a los turistas. Tenemos 12 guardavidas, tenemos 7 socorristas en esta área y tenemos lanchas. También la seguridad está garantizada. Los salvadoreños dicen que después de una celebración como la del 24 de diciembre, no hay mejor opción para recargar energía que este lugar.